La Concejalía de la Mujer estudia un nuevo proyecto de acompañamiento y ayuda a las mujeres víctimas de la violencia de género. La alcaldesa ha mantenido una reunión con seis mujeres integrantes de un grupo de autoayuda para conocer de primera mano sus necesidades. En la actualidad, una psicóloga, una trabajadora social y una abogada atienden a 1.400 mujeres víctimas de malos tratos que acuden a la Concejalía de la Mujer en busca de ayuda. El número de mujeres que han sufrido malos tratos a manos de sus parejas se ha visto incrementado en los meses de julio y agosto pasados. La iniciativa de acompañamiento podría entrar en funcionamiento para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Hacer un turno de acompañamiento a si una mujer va, por ejemplo, a la policía o va a tal, que sea una de las mujeres que han pasado por la misma experiencia, la que le acompañen en un primer momento. ¿Por qué? Pues porque esto se lo puede hacer muchísimo más fácil tanto a las mujeres y además a la que haga de acompañamiento también le puede servir para recuperarse el ver cómo ya estaba antes y cómo está ahora. Nosotros en el mes de julio tuvimos 23 visitas nuevas y en el mes de agosto tuvimos 24, pero tampoco es el sitio donde hemos estado peor, quiero decir. Pero vamos a ver, siempre os digo lo mismo, el hecho de que venga alguien a la Concejalía es porque se ha enterado de que está el servicio. Y eso es bueno, porque lo que nosotros buscamos es concienciación. En el momento en que la persona, ya no digo ni mujer ni hombre, se conciencie del tema de los malos tratos, iremos mejorando. Es señal de que hemos mejorado y yo creo que nosotros estamos en el camino.